Pasadas las fiestas navideñas, la Delegación Municipal de Fiestas, que dirige la concejal Laura Almisas Ramos, ha iniciado las primeras tomas de contacto con representantes del mundo del carnaval roteño para los preparativos de la siguiente cita en el calendario festivo de la localidad. Para ello ha comenzado a mantener distintas reuniones de trabajo con los distintos sectores implicados en el desarrollo del carnaval para ir cerrando agenda. Estas reuniones de trabajo comenzaron en la mañana del pasado miércoles con un encuentro celebrado con la SAMPA de distintos centros educativos de la ciudad, que tienen un papel muy importante en la cabalgata del humor y en otros eventos del programa de carnaval, y continuaron por la tarde con las agrupaciones del carnaval roteño. De este modo se inician los trabajos y gestiones para elaborar y preparar la programación del Carnaval de Rota 2017, que se irá avanzando en próximas fechas por parte de la Delegación Municipal de Fiestas, que ya ha dado a conocer el nombre del que será el pregonero, Antonio Herrera.